Hola, hoy vamos a ver todo lo relacionado con la nueva base que ahora tiene una gaveta para recoger el agua y los residuos como llenar nuestro bidón con tierra que no nos han preguntado mucho, como sembrar y todos los cuidados necesarios para nuestro huerto vertical comencé por retirar las ruedas que había puesto originalmente y tapar los orificios de los tornillos con un palet que me regalaron en la calle lo corté para formar una base esta base la hice de acuerdo al tamaño de la tapa del bidón con el que había trabajado originalmente le hice un orificio en el centro que calculé que sería suficiente para introducir la mano y poder abrir la tapa que tiene en la parte de abajo también le hice una hendidura para que todo el agua pueda fluir hacia el centro y caer en nuestra bandeja que luego les mostraré como funciona es muy importante que hagan el orificio en la madera mucho más grande que el orificio del plástico así el agua podrá caer libremente hacia la bandeja o hacia el cajón que tendremos debajo la idea es que la parte de abajo del bidón nos calce perfectamente en la tapa y al menos con esta tapa y este bidón nos hace las veces de guía así que nos permite girarlo sin problema entonces este es el nuevo sistema que tenemos para poder rotar el bidón aquí podemos ver claramente donde está el tubo de compostaje que es donde irán todos nuestros desechos orgánicos y las lombrices y en la parte de afuera donde va la tierra aquí yo le agregué aproximadamente 250 litros de tierra esto obviamente varía según el tipo de tierra que estamos utilizando y qué tan compacta es qué tanto se compacta y todas las propiedades de esta tierra que estamos utilizando aquí realmente no hay mucho que explicar simplemente procedemos a llenar con tierra todo nuestro bidón y bueno ya estamos conscientes que esto con el tiempo irá bajando un poco una vez que lo tenemos totalmente lleno lo nivelamos con la mano y realmente no hay mucho más que hacer ahora les voy a mostrar cómo funciona nuestro nuevo cajón este lo hice con con la misma cajón que usan para el pescado y las frutas aquí tienen una idea del orificio que tiene obviamente necesitamos algo que sea más grande que eso para que recolecte toda nuestra agua que nos sobre y también cuando queramos retirar todo el compost que tenemos en el tubo cuando el tubo se esté totalmente lleno este sistema me parece súper eficiente y mucho más cómodo que el anterior también es importante que lo aprendí con la experiencia que es mucho mejor antes de sembrar nada echarle mucha agua para que vaya compactando así lo dejé toda la noche después de haberle agregado bastante agua aquí podemos ver de nuevo donde es la parte donde vamos a agregar posteriormente las lombrices rojas californianas y donde vamos a ir agregando todos nuestros desechos orgánicos de los que se alimentan las lombrices yo compré algunas variedades que en verdad no vale la pena hacerlo de otra manera con semillas porque bueno así ahí podemos ver algunos de los precios aquí lo que dice fue abrir pequeños orificios para sembrar cada una de nuestras plantas aquí podemos usar cualquier tipo de herramienta yo estoy utilizando este mango porque bueno me resultaba el tamaño apropiado y nada vamos colocando aquí es muy importante por ejemplo con la tierra que yo estoy trabajando es una tierra que está muy muy suelta entonces es importante con algo hacer que la parte de las raíces esté realmente tocando la tierra que esté bien conectada que no quede bailando para que pueda realmente tomar nutrientes de la tierra que tiene alrededor este procedimiento simplemente lo vamos repitiendo y bueno podemos usar las combinaciones a nuestro gusto aquí tenemos que tomar en cuenta la luz que tenemos en el lugar donde vamos a sembrar entonces yo busqué estas tres plantas que son una de las que me resultaron mejores en la primera siembra que hice que eran como las más resistentes a la poca luz que tengo en el apartamento y con las que me fue mejor pero bueno esto es realmente en base al gusto y a la temporada que tengan y lo que si tienen que ir proveyendo es el tamaño que va a tener esta planta cuando ya esté más grande y vaya creciendo y que no vaya a invadir digamos a las plantas de alrededor en la parte de arriba decidí colocar menta y cilantro porque bueno estas son plantas que en la parte de arriba siempre crecen muchísimo más rápido porque bueno en mi caso tienen también muchísimo más luz y más espacio entonces como son plantas que puedo ir cortando y comiendo o utilizando entonces me pareció buena idea tenerlos arriba para que crezcan rápido e irlo utilizando luego en cuanto al agua utilicé una botella ustedes pueden utilizar lo que les sea más cómodo y es bastante importante que los primeros días o las primeras semanas que todavía las raíces no están bien adheridas y bien largas que agreguemos agua una a una a todas las plantas porque bueno ellas realmente sus raíces están contenidas en un espacio y tal vez no les llega toda el agua que podamos agregar por la parte de arriba y aquí podemos ver como nuestro cajón está recolectando todo el exceso de agua del huerto y esta agua normalmente va a estar cargada de muchísimas cosas beneficiosas muchísimos nutrientes y el humus líquido de las lombrices entonces es muy interesante que lo utilicemos reincorporándolo al sistema y bueno eso es todo en verdad el sistema es bastante sencillo y bueno en un par de días estaré subiendo el video relacionado con todo el tema de las lombrices y su cuidado así que bueno suscríbanse y nos vemos pronto